Ojos y ya no verte, tu olor en la cama aún sigue intacto Te he buscado en mis sueños, deseando tenerte Y no encuentro tu rostro, por más que trato Aún quedan tus retratos en cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Es que sobran tantos pasiones de que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte, porque vuelvas Es que me niego a perderte, jamás, nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte, jamás, nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Me está matando la soledad, duele saber que ya no estás Quiero pensar que todo esto es mentira Y que al llamarte contestarás, al llegar la noche regresarás Aún podemos intentar, no te alejes de mi vida Yo te digo, un punto de visión Llorando de noche, muriendo de día, viviendo hasta agonía No puedo entender, no te alejes de mi vida No quiero en tu sentada, pero en tu sentada, te arrepenté la casa Y el silencio me habla de ti ¡Túr, túr, 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 túr! ¡Túr! 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 como nos escuchamos por igual que nosotros! ... ¡Túr! Ya en cada cuadro como nos escuchamos ¡Túr! ¿Eso sal a stand por otro sitial? ¡Eso sal va a Minikub! ¡Túr! Gracias.